Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Si ustedes creen que las Águilas del América, los actuales campeones del fútbol mexicano, vencerán al equipo de Tijuana. Amigos, no se me despeguen de este video, ya que en este video voy a darles los horarios y también les daré los canales en los cuales ustedes podrán disfrutar de este partidazo. Así que amigos, ya lo saben, quédense hasta el final o bien adelanten un poco este video para que ustedes no se pierdan de esta información acerca de la transmisión de este partidazo. Chicos, si ustedes no se quieren perder de estos partidos en vivo, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal. Suscríbanse que es gratis, únicamente píquenle en el botón de suscribirse y así no te perderás de ningún partidazo jornada tras jornada. Sabadito futbolero, y en esta ocasión tendremos uno de los partidos más importantes de esta jornada, de la jornada inaugural de la jornada número 1. Y es que el equipo del Tijuana buscará aprovechar su condición de local cuando reciben cancha del Estadio Caliente a las Águilas de la América, a los campeones del torneo pasado. Así es, cracks, en la América, como recordaremos, viene de coronarse hace algunos días para ser exactos el mes pasado, en el mes de diciembre. Y llegan bastante bien, llegan bastante motivados y bastante confiados, que buscarán sacar el triunfo el día de hoy y también buscarán ir por el bicampeonato. Así es, amigos. Por un lado tenemos al equipo del América, las Águilas, los dirigidos por Yardine, el América, como recordaremos, vienen de ser los campeones el torneo pasado. Vienen de vencer fácilmente al equipo de los Tigres, 4 goles a 1, marcador global, en la gran final que se disputó en diciembre pasado en cancha del Estadio Azteca. Así es, amigos. Y es que las Águilas de la América llegan bastante bien, llegan bastante confiados y de la mano de Julián Quiñones, buscarán sacar el triunfo ante el equipo de Tijuana, que llega bastante bien, llega bastante enrachado, metiendo gol aproximadamente cada 40 minutos, junto al Cabecita Rodríguez y también junto a Diego Valdés, que llegan encendidos y bueno, el día de hoy buscarán sacar el triunfo. El equipo de Tijuana, por su parte, los dirigidos por el Piojo Herrera, al final no calificaron a los play-ins y por ende, amigos, no terminaron por calificar a la Liguilla, se quedaron en el camino, pero ahora buscarán sorprender al actual campeón a las Águilas de la América y ya veremos qué tal les va. Amigos, este partido América contra Tijuana se va a disputar este sábado y dará inicio a las 9 de la noche, recuerden, tiempo de México. Y bueno, cracks, el partido estelar de esta jornada entre el equipo de Tijuana y las Águilas de la América lo podrán seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partido única y exclusivamente lo podrán ver por la señal de Fox Sports, para ser exactos, únicamente va por la señal de Fox Premium, es decir, este partido lamentablemente no se verá por televisión abierta, ya que únicamente se verá por esta señal de paga.